conduciendo mi carrito voy, conduciendo mi carrito voy, conduciendo mi carrito, conduciendo mi carrito, conduciendo mi carrito, conduciendo mi carrito, es que voy Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Caramba, caramba, ¿cómo ha ido la vida? ¿La están yendo supremamente bien? Me alegra, me alegra, me alegra Peligro, peligro Hemos atropellado un policía porque un querido hijo de puta nos quiere atropellar a nosotros Pero que no va a pasar si el tipo nos atropella nada, jejeje Pero no, 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 ¿cómo va de rápido nuestro que? Ah, Timón Méndez y el hijo de puta de Timón Méndez nos tenía apuntado con el arma en la cabeza Excelente, qué hermoso, o sea, yo No, 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 corren, 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 que explota, que explota, maricones Uh, lo mató, le dije que corriera, caramba Bueno, en total, resumiendo, en el video anterior matamos a Jizzy, hicimos otra cosa, pero creo que eso fue el video antes de este, caramba Antes, antes, pero mucho antes de este Eh, vale, mi memoria es un poquito mala, pensé que yo me iba a acordar, caramba, carambula Pero no, no fue así Epa, y aquí está la realización de la misión ¿Cómo llamamos a este lugar? Punto rojo Un indicador, estos indicadores rojos, también hay uno en el Amunatium Voy a explicar una cosa, también hay un indicador de esta manera en el Amunatium De esta ciudad de San Fierro, que podemos realizar Pruebas que nos permitirán mejorar nuestra habilidad con las armas Entonces, tú cuando ingresas ahí, pero no haces ninguna, pero que ninguna prueba Sino que te sales enseguida, te dan la oportunidad de tener este montón de balas, caramba Así ven el montón de armas que tengo Y no tengo una preocupación por morirme Ya que tengo una novia muy linda y muy hermosa Que creo que es achinadita No sé si sea de Japón No sé, no sé, no sé Pero tiene un nombre bastante hermoso Fue la que conocí cerca del gimnasio de esta ciudad Bueno, ella nos permite ingresar al hospital Y salir sin que nos quiten las armas Es bastante bueno Así que no tengo esa preocupación por un lado Ah, y no hablamos de la vestimenta de CJ Sí, se ve de esa manera porque quiso cambiar de lo que se veía un poco ridículo Con la ropa de Charlie Sheen Pero ¿por qué lo persigues? Ah, no, mentira, aquí no sirve eso Solamente es el que dice que si nosotros vamos y le puteamos la madre El tipo que está persiguiendo a la policía Es que nos van a durar una bonificación por buen ciudadano Bueno, vale Vean las escaleras arriba y reúnete con César Excelente, hermoso Aquí está el carro de César Pero antes de que empezara la misión ahí no estaba, caramba Y me preocupa que este ambiente sea así ¿Por qué en San Fierro llueve tanto o siempre está con neblina? Sé que hay estaciones, hay invierno Y hay veces que antes del invierno ni siquiera neva Sino que cae lluviecita linda y hermosa Cuando ya está entre transición de la estación anterior e invierno Pero no me parece que todo el puto tiempo está coseste así Quisiera saber si el clima de San Francisco tiene este estilo, caramba Una puta lluvia incesante o una maldita neblina todo el puto día Bueno, vale, silenciosos para escuchar las palabras de nuestro querido amigo César Bialpando ¿Quién llama a esta hora? ¿Pero quién llama? Mi hermana, gachetíala, dile que estamos ocupados Ah, bueno Mira por la entrada lateral Bueno, ellos son los que deben sobrevivir, ¿no? Los que tenemos que defender Ah, pero que tontos Hubiese dicho por el puto teléfono que no subieran hasta allá Porque hay problema, caramba Hay problema Oh, acercamos más porque si no estoy perdido en el ambiente, caramba Ahí viene uno Y le voy a dar Uy, le di en el hombro, pobrecito Vale Todo Ah, pero no me he esforzado por darles en la cara Uy, sin cabeza uno Sin cabeza dos Pero que cuando me esfuerzo por querer darles en la cabeza Terminamos Demorándonos más en apuntar Vale, ahí se ha parqueado justamente al lado de la pizzería Si tenemos algún problema con nuestra vida Podemos ir a la pizzería en cualquier momento para recuperarla Bueno, esto es una estrategia de cómo superar esta misión, caramba Uh Balas Los mexicanos, estos azules Se supone que es Torino el que está en el helicóptero Ay, qué pinta Se fue Torino Granada, a la mierda, a la sorpresa, tenemos que paliarlo cuanto antes No, hombre, no, no, hombre Pero como somos personas inteligentes Vamos a acabar con su puta vida Ah Desde aquí Vale Vale No le daba, caramba Y gasté un montón de balas Por la tontería de no apuntar Ay, pero quédate, quietecito Toma en la puta cara ¿A quién más tenemos que matar? A este totito también lo tenemos que acribillar Uff Me estoy gastando todas las putas balas Y esto no es que lo regalen Ah, verdad Me faltó hacer énfasis en que cuando tú haces Te aprovechas de ese bug No sé si vayan a molestarse porque me he aprovechado de eso Pero es que gastar tanto dinero todo el tiempo En balas es un poquito costoso Es No es algo que sea barato Entonces por eso me aproveché de este error de programación Si es que podemos llamarlo así ¿Para dónde viene? ¿Para dónde viene? ¿Tengo que...? No, 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 no Pero porque no lo mató los dos escopetazos Voy a sacar otra arma para asegurar la muerte de esos hijos de puta Vamos a ver si le podemos dar a alguien desde aquí Toma la cara Ahí hay otro, ahí hay otro Nos podemos acomodar aquí Porque quiero evitar el enfrentamiento directo Ya que me he dado cuenta que mi salud Mi vida total, mi vida máxima no está incrementando Solamente se está manteniendo ¿Cómo sé que no está incrementando? Tiene todavía la misma proporción que el chaleco antibalas Si no, eso debería aumentar Es que estoy hablando de mi cantidad de salud La cantidad de salud puede aumentar Caramba Si no, sabía Y me estoy preocupando ya que no lo está haciendo Vale, vale La triada debe permanecer viva Bueno, vale ¿A quién le damos? ¿Quién está por ahí? César, pero cuando te va a atropellar en un coche Y vas a morir de la manera más absurda y tonta Dale, te doy desde por acá Me acerco Uju Toma, toma, toma Tú parece que no tienes chaleco antibalas Vale, me cubro que este hijo de puta Me va a terminar dando en la fucking cara No, vale Este hijo de puta Esta arma no parece que sea efectiva desde esta distancia Así que Ahí Y a este hijo de puta que está ahí atrás No nos complicamos la vida Hay otro que acaba de cruzar Y se encuentra atrás de los matorrales Bueno, vale Vamos a ver Oh, jole Bueno, ya dejen de disparar Creo que no hay más nadie a quien asesinar O sea, tontito ya Vale A este le di de, 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 uh, de bastante lejito ¿Quién, quién, quién nos dispara? ¿Nos disparan ustedes? Dejen Mmm Me hacen desconfiar Me están disparando a mí, ¿eh? Dejen la tontería Oh, vale Ahí hay un tonto que podemos darle con el francotirador Si queremos pasar Si una persona está buscando una manera de poder realizar esta misión De una manera más ágil Puede aprovecharse de la cantidad de rifles francotirador que tiene Si es que no se lo han quitado Y recomiendo bastante conocer a esa muchacha Que solamente está interesada en que nosotros seamos musculosos Y que vistamos ropa un poco cara Para que se incremente nuestro set appeal Que lo tengo al... Al mínimo Pero el set appeal incrementa bastante con el coche que estemos utilizando Si estamos utilizando un coche lujoso El set appeal se va, uh, lejos Bueno, vale Bueno, vale, vale ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Son ustedes que me asustan? No sé si las balas son porque... Sí, sí Porque alguien quiere darnos O porque un tontito de estos de arriba está disparando como un desgraciado Como un retrasado mental ¿Quién me dispara? Ay, aquí estás Aquí estás, grandísimo Estúpido ¿Cómo podemos incrementar nuestra salud máxima? Que ahorita está hablando de eso Tenemos que evitar que... Uf, 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 uf Que nos baje la vida de forma frecuente Vale, evitar también que nos dé hambre Y ya, esos son los trucos para poder nosotros aumentar nuestra vida máxima Durar bastante tiempo con la vida intacta Y evitar que nos dé hambre Ya, es lo único Vale, ¿Quién nos está disparando? ¿Con quién me tengo que putear? Oh, vale Oh, vale Oh, vale Esta neblina me está bajando los FPS de una manera impresionante Y es desagradable, caramba Vale, me voy por aquí para que no se forme una neblina Por aquí no hay nadie No, por aquí no hay nadie Bueno, vale ¿Dónde está? Por aquí había un tontito que se había escondido Ay, eres tú el que me está disparando Vale, vale, vale Me quito, me quito, me quito Y cúbrete ahí Cúbrete ahí Vale, vale Sigue, cúbrete ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cribillar Acabar con su vida Con el rifle francotirador En la puta Sin cabeza Pobrecito Jejeje No, si le volé la cabeza ¿Por qué está caminando si le volé la cabeza? No, 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 no No te vayas a lanzar Quédate ahí ¿Qué? Uy, pobrecito Uf Yo queriendo que no se lanzara Y lo terminamos lanzando nosotros Cabrón dopado ¿Dónde crees que vas? No puedes detenerme Se dirige a las lanchas No, no Destruyamos Destruyamos a las lanchas Destruyamos a las lanchas Vale, vale, vale Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos No, no, no Destruyamos a las lanchas ¿Dónde está mi querida bazuquita? ¿Dónde está mi querida bazuquita? Vale No, 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 no ¡Qué tontería! ¿Y le podemos dar a él Con el rifle francotirador desde aquí? No le da, caramba No le da No le da Lánzate, lánzate, caramba ¡Qué tontería! Ahora nos va a tocar perseguir a este Hijo de puta Porque ¡Gracias por ver el video! No, vete de aquí Vete de aquí Mira, va a hacer Quiere explotar al lado mío Quiere explotar Vale Espero que explote Y hemos acabado con tu El indicador de Rojo que aparece por encima de la cabeza de Ryder Todavía lo estaba apuntando Pensé que había sobrevivido a la puta explosión ¿Saben qué me da risa? Dale, nos vemos en el gar... Nos vemos en el garage Vamos a ver ¿Puedo ver esto aquí? Sí, vale ¿Estás bien, tronco? Te estábamos viendo desde el muelle coprismático Vamos a ver dónde estábamos ¿Dónde me encuentro ahora? Él me estaba viendo cuando yo me encuentro prácticamente en otra ciudad Mire, aquí lo que se encuentra arriba de mí Lo que se ve como todo desértico que no he descubierto todavía Es la ciudad de Las Venturas Es decir, Las Vegas En la vida real Su homólogo Caramba Y se está revalpando Está aquí Aquí donde se encuentra la puta pizza Y él dice que nos estaba viendo Hombre, no, ¿qué? Esos putos parismáticos me dicen ¿Dónde comprarlo? Caramba Menos mal En el fail que ocurrió hace poquito Que disparamos la bazooka Y chocó Bueno, vale Pero si la puta radio no estaba encendida ¿Por qué te vas a colocar? En el fail que ocurrió hace poquito En el que se chocó El puto misil de la bazooka contra el barandal Menos mal, no morimos Menos mal Yo me asusté demasiado No me dio tiempo de reaccionar Y poder decirlo Enunciar Esta querida frase tan hermosa ¿Qué tenía que decirla? Este es el puente Que nos va a llevar a dónde ¿A Las Vegas? Oh, vale Oh, vale Me preocupa Que estos bazones de FPS Están repentinos Y tan desagradables No sé por qué ocurren Caramba Yo había Creo que es el anti-slicing Una mierda Sí La verdad nunca he sabido por qué Cuando lo activo Hay un bajón de rendimiento del juego Pero hay una calidad gráfica mucho mejor Vale Porque si yo le quito eso Puto GTA San Andreas Se ve tétrico Oh, repugnante Pero vale ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Dónde me encuentro en estos momentos? Debo ubicarme mejor en el mapa Así que Yo debo irme por donde vine O no No necesariamente Bueno, probablemente Aún así Voy a trasladarme hacia allá Para ver qué es lo que encontramos Pero creo que Desde donde nos tiramos Era así Era así muy parecido Hacia como lo que tengo Estoy apuntando Con la cámara Caramba Carambola No es algo que podamos acceder De una manera fácil a él Está Mivel demasiado alto No puedo saltar eso La mitad del tiempo Que suelo emplear Para No sé Para Tres misiones Y cada video Lo empleo Para la realización De tres misiones Y ahora Me he gastado Pucha 15 minutos En una sola Pero es que la misión Era bastante importante Hemos acabado Con la vida de Ryder Eso es un punto importante En la historia De El querido GTA San Andreas ¿Quiénes son los traicioneros? Y quién nos ha llevado Toda esta crisis A irnos de la ciudad A toda esta mierda Todo este mierdero Se ocasionó Por la traición de Ryder Y de Big Smoke Así ¿Quién es el pez gordo Que hace falta? Big Smoke Pero me pareció Muy poco épico La manera en que nosotros Acabamos con la vida De Ryder Él era un personaje Importante en esta historia Y debió tener Más incidencia Su asesinato Caramba Vale Quítate Quítate Que cara de marginado social Tiene esta persona Que atienden esta mierda Pero creo Si ven Que estas ensaladas Si Aumentan un poco Todo en la vida Si, si, si Y eso que es una ensalada Bueno, vale Espero Que No No pretendamos Que después de esta misión Se acumule El tiempo necesario Para que se amplíe Nuestra querida salud máxima Ay, 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 ay Sí, elito lindo Bueno, dejó de llover Ya no hay neblina Y los FPS van De puta madre Caramba ¿A dónde nos vamos a dirigir? Hace falta todavía La misión Del símbolo extraño Que siempre aparece encima De mi gasolinera Caramba Oh, todavía Mi gasolinera De nuevo Caramba Ah, mi gasolinera Espero poder obtener ingresos De esta puta mierda De que he invertido Bastante dinero Tiempo Y empleado Un montón Hora de trabajo Caramba Tiempo Hora de trabajo Bueno, bueno El empleado dinero Y tiempo A esa querida gasolinera Un montón de misiones He realizado en pro De sacarla adelante Caramba Pero Caramba Pero, 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 pero No veo remunerado Esa inversión No veo Que me hayan devuelto Este querido local Todo lo que he invertido En ella Todos mis aportes Uh, uh Ah, pensé que le iba a pasar Por el Uh, pero se tira Para la calle Uf, lo estrelló El otro No sé qué sentido común Tienen los peatones De San Andreas Que ven que uno va Por la calle Como un desquiciado Y se tira A la calle O sea, no sé Qué sentido común Tienen, caramba Ah Lo último Que yo pensaría Es en tirarme A la calle En serio Sería una situación Demasiado extrema Para que yo piense Y llegue a la conclusión De que esa es la mejor decisión Pero vale En ese tipo de situaciones No hay tiempo para pensar Pero si tú te Entrenas lo suficientemente Bien, caramba Hay situaciones Que son Extremas Y son las que A las que se enfrentan Los militares Y ellos Tienen que tomar decisiones Si o si No Son momentos Para poder Pues vamos a guardar Que una vez se me petó El puto San Andreas Haciendo las misiones Vamos Volvemos aquí No grabé esa puta mierda Porque que voy a subir Un video tan marginado Tan hijo de puta Toreno Last Flight Ahora tenemos que acabar Con la vida De otro tipejo Ya acabamos con la de Tibón Con la de Ryder Falta Toreno El blanquito Motherfucker Woosie se ha comportado Muy bien Con nosotros Torino va a subir A un helicóptero En el helipuerto cercano Ve allí Y deténlo Creo que esta misión Es un poquito difícil Y deberé tener Un chaleco antibalas Para la realización De esta Pero Vamos a hacer una cosa No voy a acercarme Demasiado al mierdero Tan solamente Ah Pero lo que sucede En esta misión Es que La policía Tiene bastante Participación en ella Y que es lo que pasa Cuando la participación De la policía En una misión Es bastante activa Nos empiezan a joder La vida Obviamente Y tenemos que luchar Contra más Pero que muchas Más personas Contra más enemigos Aquí está Aquí está Aquí Aquí Uhuuu Uhuuu Pero no me los están Apuntando a mi Cierto No me los están Dirigiendo a mi Bueno vale Vale Que vienen Que vienen Con unas ganas De pelear Que vienen Con unas ganas De pelear Que vienen Con ganas De pelear Vamos Acabamos Con ustedes Uno a uno Uff Que agresividad La de estos Tontitos Vale Tenemos que ingresar Allí Mediante Esta mierda Yo creo que Este hijo de puta Nos va a disparar Él era un policía Pero había que asesinarlo Uh Oh El policía Si ven La participación De la policía En esta misión Es supremamente importante ¿Será que hago Algo muy Muy Pero de muy No Ser asesino Esperar Que la estrella De policía Se vaya Y poder continuar Con la misión ¿Será que hago eso? ¿O no? Ven voy a alejar Bastante Al policía Ven acércate Y me voy a ir Corriendo hasta allá Vale Ahí va a empezar A dispararme Vale tu madre Tu madre Tu madre Pero es que Es imposible Que nosotros Nos mantengamos Durante bastante tiempo Con la vida Con la vida Con la vida intacta Uh Vale Oh Vale A ti si te disparo Hijo de tu madre Maldita Mira Que se quita Disparale Que te Y me están disparando Por detrás Me están disparando Por detrás El maldito policía Yo no vale Me van a quitar La vida Pero mis muchachos Que sucede Bueno Tengo miedo De que el policía Me empiece a disparar Bueno vale Vale para ti Para ti Tu madre Tu madre Excelente Quien está por ahí Que me pueda hacer daño Más nadie Más nadie Corre Corre Sigue y corre Arriba debe haber Personaje esperándome Para putearme Obviamente Ahí viene el policía Ahí viene el policía Que no sabe por donde coger Menos mal que se quedó atorado ahí No No Menos mal Menos mal Menos mal Dale con la fucking bazooka Dale con la fucking bazooka Está volando Coge lanzacohetes Para derribarlo Pero se va a escapar Y hay gente Hija de puta Aquí Vale Tu madre Tu madre Tu madre ¿Dónde está lanzacohetes? ¿Dónde está lanzacohetes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Helicóptero Pero ¿Dónde está? Ya se ha ido ¿Cierto? Ya se ha ido Ah bueno Vale Puedo perseguir Lo Ah vale No No dejes que se escape Querido CJ Coge un carrito lindo y hermoso Y lárgate de aquí Bueno Podemos ir en la moto también Vale 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 Me va a disparar el policía Menos mal que no se le ocurrió Oh se le dio por dispararme Bueno vale ¿Dónde está el puto helicóptero? Uf Persigámoslo y derribémoslo Creo que Mike Torrenero no va a estar ahí Obviamente que no Vale ¿Dónde está? Menos mal que el trayecto que está haciendo el helicóptero Es el de las mismas carreteras Caramba Y no está tan lejos de pavimento Del suelo Aspiro que no Aspiro de que no Oh vale Oh vale Me van a atropellar Si le disparo acá Me van a atropellar Me van a atropellar Lo adelantaré No, 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 no Me va a disparar Me va a disparar Uh Uh Lo voy a adelantar Me bajo por aquí Y ponte rápido Ponte rápido Le di Uh Es que predecir La trayectoria del puto helicóptero Es un poquito difícil Me voy a adelantar mucho Pero que mucho más Si, si, si Me voy a adelantar mucho más Caramba Me voy a adelantar un montón No, no, no Para tener tiempo de bajarme Correctamente Y de dispararle En la puta cara Y demás Y demás Y demás Bueno, me bajo por acá Siempre voy a tener afuera La otra arma De su madre Ah, no Ya tengo la bazooka Por fuera Vale, vale, vale No, ¿para dónde va? Vale, le di, le di, le di Le di Pero cuántos hay que darle Pero cuántos Cuántos hay que darle Es sorprendente Ya te comiste un bazookazo Querida Querido helicóptero Te has comido un bazookazo Y todavía tienes ganas De seguir volando ¿Cómo, cómo te digo? ¿Está blindado o qué? Hombre, no ¿Qué, qué, qué, qué porquería? Aquí tengo que ver A dónde que va a cruzar Si a la izquierda O sea a la derecha Pero es que ya se comió Un querido bazookazo Vale, va hacia la izquierda Vale, vale, vale Vale, pero qué puntería Tan desgraciada Tengo yo con este Querida bazooka Se quedó quieto Por un momento Que pudimos haber aprovechado Pero no lo hice Pero no lo hice No, no, no Me van a ir parando Me van a ir parando Me van a quitar la vida Voy a perder la misión De la manera más homosexual Posible Vale, 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 vale Al fin No, 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 no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Excelente Torino ya no puede No puede haber subido Esa bola de fuego Vale, vale, vale Me alegra Me alegra que no vaya Oh, vale Me había puesto nervioso ¿Saben por qué? Porque había aparecido Un montón Pero que montonazos De estrellas policiales Así que yo me voy De la cena del crimen Y me dedico a hacer Otra cosa caramba Ay, menos mal Me he demorado bastante La realización de misiones Del día de hoy Pero es que no he necesitado Fáciles, caramba Hay que comprender Que las misiones Han tenido su cierto Grado de complejidad Y me ha costado Hacer un montón de cosas Caramba, carambola Tengo un poquitín de vida Que voy a ir a recuperarle Inmediatamente Porque quiero que Mi maldita vida Mi maldita Pero que puta Vida Por favor aumenten La salud máxima Lleguemos a ella Caramba Quien quiere hacerlo No seas así Juego Toca pelotas No, no No, me muero Me muero Me muero DJ Eres un puto bro Bueno, vale De aquí ya puedo llegar Caminando hasta Mi queridísimo Pero por qué digo Tanto queridísimo Tuve el tiempo Hay que plantearse Sí, por qué Bueno, me plantearé Por qué digo Tanto esa tontería Bueno, cual Múvete Múvete tú Del coche Más bien Toma la cara Sí, es un puto pro Cogiendo esa escopeta Con una sola mano Caramba Y dispara muchas veces Vale, vale Vale, vale Quita Quita por favor Queridísima radio Porque digo tanto Queridísimo Parezco que un retrasado mental Más bien Un homosexual Caramba Vale, vale Pero por favor Pero, pero, pero Por favore Pero por favore Oh, vale Que lindo se ve ese edificio Caramba No le había prestado atención Debe ser El hecho de que está amaneciendo Son las 5 de la mañana Por eso Oh, brilla Está amaneciendo Y se ve supremamente Bonito Uf Se ve de todo Se ven los puentes Se ve todo Qué bonito Qué hermoso Qué espectacular Bueno, vale Creo que me he pasado Creo que mi Queridísimo Vale, vale Ya, ya Deja de decirlo Por favor De una vez por todas Deja de decirlo Que mi gasolinera No está por aquí Ni cerca Caramba Así que Así que No estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo Vale, por aquí Si esta mi gasolinera Por aquí Por aquí Ay, bueno Pero por favore Pero por favore Sí, Jay Sí, Jay Por Hombre, no Y es porque se prenden Y se apagan los luces De repente De este querido edificio De este maldito edificio Voy a dejar de decir La palabra querido Caramba También tengo que Dejar de decir La palabra caramba Bueno, vamos a ponernos A hablar De cómo superar Las misiones Caramba De cómo superar Las misiones Esta misión Que acabamos De realizar Hay En lo que a mí Respecta Opino que hay que Tomarlo con calma Caramba ¿Y qué significa Tomarlo con calma? Oh, vale Podemos guardar Una vez por todas Vale, sí, sí, sí Excelente Y mientras Voy explicando Un montón de cositas Hay que tomarlo Con calma Yo pude haberle Disparado Con la cantidad De lanzacohetes Que ella tenía Porque desde la misión De mi amigo Su nombre es No me acuerdo The Truth Que nos ayudó A abrir Esta gasolinera O nos guió En el camión A San Fierro Oh, vale Hemos dormido Y se nos ha completado La vida Bastante bonito Bueno, The Truth Nos dio En una cierta misión Para acabar Con un helicóptero De la policía Para que no llegaran Los refuerzos Hasta allá Y el helicóptero No avisara Que Las coordenadas O el lugar Donde se encontraba Caramba Bueno Bueno Sé que Ha pasado Transcurrido Bastante tiempo Solamente en la realización De dos misiones Así que lo voy a dejar Hablando de que El video Voy a dejar El video de hoy Hasta acá ¿Por qué? Porque ya Si nos ponemos A hacer las misiones Ya serían las de Woo, sí, woo Y ña, 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 ña No sé si grabar No sé si son misiones Creo que es un apartado secundario La autoescuela El avance En la autoescuela Para la habilidad de conducción No sé si grabarlo O no Porque es bastante larguito Y también hay que guardar Dar un intervalo de tiempo Para El error Pero sin más nada Que decir Nos vemos Una próxima ocasión Gracias por prestarme atención Y el policía No se enoja Porque yo ponga El puto carro aquí Pero sí se enoja Porque yo me echo un pedo Porque yo lo golpeé No es que es injusto Nos vemos Chao, chao, chao